Cualquier, o sea, haces cualquier chiste xenófobo contra los latinos, contra el tal, contra no sé qué, aunque sea un chiste muy, 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 muy tonto, tío. Y te puede caer la de Dios, tío, que hay que cuidar mucho la xenofobia y todo el rollo. Y por otra parte se está normalizando un odio a Francia, pero no odio de coña, ya se está llegando al punto de que odio real, tío. Yo solo puedo deciros sobre Francia, que fui a París y fue la peor experiencia de toda mi vida. Es la ciudad que más odio le tengo en el mundo, París. Es odio de verdad, eh. Lo pasé tan mal en París y me pareció una experiencia tan horrible que no creo que vuelva a pisar, de verdad, todo lo que me ocurrió en París. No me pareció siquiera... París es posiblemente el peor lugar del mundo. Es como el infierno, pero en la tierra. No quiero volver a París nunca, nunca, nunca más. Nunca más. Fin. Hago directos todos los días. Ven a verme al Twitch.